El traje espacial desarrollado por el Auslan Space Forum es un traje espacial experimental llamado AUDA-X. Es tanto una gran computadora como una nave como tal. Está diseñado para simular las características de un traje espacial para exploración en Marte. Simula tanto el peso indicado tomando en cuenta que en Marte se tiene un tercio de gravedad en comparación a la gravedad aquí en la Tierra. Simula la presión y tiene sensores adecuados para la interacción con el exterior. El traje pesa 45 kilogramos y tiene una computadora avanzada a bordo, sensores internos, telemetría biomédica y una avanzada interacción entre humano-computadora, incluyendo control de gestos y comando de voz. El traje está diseñado para estudiar vectores de contaminación en ambientes similares a los de exploración planetaria y crear el análisis necesario dependiendo de las condiciones de la simulación. Este traje está diseñado para exploraciones planetarias de alrededor de cuatro a seis horas. Antes de cualquier viaje espacial, es necesario hacer pruebas. Es necesario estar preparados para cualquier posible situación. Los Mars Analogues o simulaciones de exploración en Marte son necesarios para la preparación de futuros viajes tripulados a Marte. El Austrian Space Forum ha llevado a cabo varias simulaciones de exploración a Marte, incluyendo una en el 2011 en Río Tinto España y recientemente en el 2013 en Morocco. Esas simulaciones son de gran importancia ya que fueron simulaciones de larga duración. Y bien, hablando del traje espacial, estoy usando en este momento dos de los guantes de prueba del traje espacial. Este traje está hecho de un material llamado Kevlar Panox con aluminio, mezclado con aluminio también. Y es específicamente desarrollado para que no se sienta ni mucho calor ni muy frío. También está protegido contra fuego. En esta parte tenemos otro tipo de material. Esto es para que el astronauta pueda tener un poquito de sensibilidad, de poder sentir un poquito más. Y además, este material es muy importante. La característica que tiene de que los elementos bioquímicos o los elementos externos no se queden pegados, no se queden atrapados aquí en el traje y de esta manera evitar que realmente las muestras que se están tomando no sean contaminadas con sistemas biológicos que no son los que se quieran investigar. Durante esta simulación, la exploración se está llevando a cabo en las instalaciones de Mar Society en el desierto de Utah. Tenemos una tripulación de cinco personas contando con la presencia del Dr. John Rusk, comandante de esta misión e investigador en NASA Ames. Haritina Mogosanu, quien es primer oficial y es investigadora científica con conocimiento en biología, química y comunicación. Randall Dunning, quien es el médico y responsable de seguridad en esta misión y es un físico de la Universidad de Utah. Patricia Smedley, quien es encargada del observatorio y tiene una formación como astrónoma. Y por último, la Dra. Jan Hunter, quien es la reportera y es profesora en Cornell University. La tripulación está dirigida por el Centro de Misión de Control aquí mismo en Austria. El día de hoy quiero compartirles una gran oportunidad que la Austrian Space Forum y Swarovski están lanzando y de la cual tú puedes ser participante. Se trata de combinar un pedacito de la Tierra con un pedacito de Marte. ¿A qué me refiero? Tú puedes ser participante con solo tomar una piedra del lugar de donde vives y enviarla a las instalaciones de la Austrian Space Forum. Ellos se encargarán de enviarlas a Swarovski y Swarovski las podrá hacer en pedacitos, hacer polvito y combinarlas con un pedacito de un meteoro de Marte. Esa mezcla que se hará, harán piedras preciosas. Y tú podrás haber aportado para la creación de la primer piedra mezclada entre piedra originaria de la Tierra del lugar de donde tú eres y un pedacito de Marte. Eso es muy interesante. La convocatoria se cierra el 15 de noviembre. Para el 15 de noviembre las piedras, las rocas, tienen que estar aquí en las instalaciones del Austrian Space Forum a la dirección que aparece aquí abajo. Este meteorito, el cual será, lo tenemos aquí, será el que será combinado con las rocas para formar estas piedras. Es parte de un meteorito que se encontró en Morocco en el 2007. Puedes ser parte de esto y esperamos tu contribución. Para la Agencia Especial Mexicana, desde Austria, Carmen Félix.